Álvaro Uribe paró a quienes gritaron fuera Petro en poro del Centro Democrático. Debemos mirar para arriba y hacia adelante. El expresidente Álvaro Uribe les insiste a sus seguidores en la necesidad de una postura de oposición contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero con argumento. Por eso, este fin de semana el jefe del Centro Democrático pronunció a algunos de los militantes de su partido, que aprovecharon el foro de precandidatos presidenciales de su partido adelantado en Barranquilla para gritar, fuera Petro. Uribe se molestó con los gritos en contra del jefe de Estado y aclaró que ese no era el lugar para pronunciarse contra el líder de la Casa de Nariñi. Lo ocurrió a lo ratificó el propio exmandatario en su cuenta oficial de X. En el foro de nuestros precandidatos sobre el futuro energético de Colombia, algunos asistentes trataron de empezar el coro fuera Petro, contó. A ellos les dijo, aquí no. Aquí debemos mirar para arriba y para adelante. Uribe ha sido claro en la importancia de respetar a Petro más allá de las diferencias políticas. Les ha pedido a todos sus senadores y representantes no referirse al jefe de Estado con palabras de grueso calibre, sino argumentar y proponer sobre los distintos problemas del país. En febrero de 2023, en una de sus correrías por el país, uno de los asistentes a uno de los eventos públicos del Centro Democrático se refirió a Gustavo Petr como el presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia. El expresidente, visiblemente molesto, interrumpió y respondió. Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia ningún insulto al presidente de la república. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos está bien, pero ningún insulto. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir. Álvaro Uribe y Gustavo Petro se reunieron en dos oportunidades al comienzo del actual gobierno. Sin embargo, los ataques recibidos desde la Casa de Nariño han llevado al expresidente a tomar distancia. A medida que Petro se acerca al ocaso del poder, las diferencias parecen marcarse aún más. De hecho, el día del Centro Democrático ha sido un fuerte crítico a las reformas a la salud pensional y laboral. Lo que dijo Uribe en el poro de precandidatos. Volviendo al poro de precandidatos presidenciales del uribismo del fin de semana, el exmandatario pronunció un discurso sobre la situación del país y el 2026. Aseguró que en el territorio nacional no hay una política de seguridad clara. El país está extorsionado, enfatizó. Los problemas de Colombia no son recientes, pero ahora se están agravando en temas de la violencia. En 2010 hablábamos de 10 basacres, pero este año llevamos más de 60. El país no había quedado perfecto, pero iba a mejorar y ahora va a empeorar, porque no hay una política de seguridad que nos proteja. En todas las denuncias lo que genera es retaliación del delincuente, expresó. Para él es necesario robustecer a los integrantes de la fuerza pública para acabar los grupos armados ilegales que tienen en una permanente zozobra a los habitantes de todas las regiones del país.